SARS-CoV-2 ha lanzado a la comunidad científica una carrera contrarreloj para encontrar una vacuna, un fármaco que pueda contener esta enfermedad generada por el nuevo coronavirus. En Francia hay un investigador uruguayo que está abocado a la realización de ensayos clínicos para encontrar un tratamiento efectivo. Se trata del doctor en microbiología Andrés Pizorno, trabaja en el Centro Internacional de Investigación e Infectología en Lyon, en Francia, y estamos en contacto con él. Andrés, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Gracias por el contacto. Bienvenido. Bueno, antes que nada, contanos, ¿hace cuánto estás allí y qué trabajo estás haciendo? Yo me fui de Uruguay hace 10 años ya, hice mi carrera de licenciatura en bioquímica en la Facultad de Ciencias, y después me fui a Canadá a hacer una maestría y un doctorado en microbiología e inmunología, y hace cinco años, hizo cinco años esta semana, que estoy en Lyon trabajando en el laboratorio de biología y patología humana sobre virus respiratorios, un poco sobre vacunas, un poco, bastante sobre nuevos tratamientos antivirales y también sobre ciencia más fundamental para entender un poco más a los virus respiratorios. Bien, bueno, y con este virus me imagino que ha despertado una cantidad de trabajos y investigaciones. ¿Dirías, perdón Andrés, que el coronavirus unió de alguna manera a la comunidad científica, que toda la comunidad científica está trabajando en esto? Yo creo que no solo la comunidad científica, yo creo que unió a todo el mundo, más allá de científicos, hoy todo el mundo habla de coronavirus y casi que nada más. La investigación científica, y sobre todo los últimos 15 o 20 años, es obligatoriamente colaborativa, multidisciplinaria, entonces ya hay muy pocos equipos que trabajan aislados, solos. Es cierto que ahora, además, más allá de los virólogos, más allá de los epidemiólogos, esta pandemia hizo que, como pasó en Uruguay o como pasa en cualquier lado, que otros científicos que quizá no trabajan habitualmente con virus, se pongan al servicio para colaborar en lo que puedan. Claro, claro. En una charla que hice hace unos días, hablaste de que hay que moverse en tres velocidades diferentes. Contanos cómo es este tema, cómo deberíamos trabajar. Sí, a ver, no es para dar lecciones, es más bien, según mi experiencia con la pandemia de gripe 2009 y esta ahora, pero no es ningún descubrimiento, cuando hay un virus emergente, un virus nuevo que no conocemos, la primera reacción es, necesitamos una vacuna. Es cierto, es importante porque no hay ninguna enfermedad infecciosa que haya sido erradicada sin utilizar una vacuna. Entonces, sí, el arma, digamos, última va a ser la vacuna, pero hacer una vacuna lleva tiempo, más allá de que en situaciones extremas como esta podamos reducir algunos plazos, hay ciertos plazos que son incomprensibles, porque hay que evaluar primero que sea segura, porque de nada decir una vacuna que haga peor, que sea segura, después que sea eficaz en inducir la respuesta inmune que queremos, y a una tercera etapa que sea eficaz en que esa respuesta inmune pueda proteger contra el virus. Y es por eso que, más allá de que hay muchos trabajos que están haciéndose en este momento sobre vacunas, el horizonte para tener una vacuna relativamente disponible, validada y disponible, es de 12 a 18 meses. Entonces no nos podemos quedar de brazos cruzados todo ese tiempo. Por eso que hay una solución a mediano plazo que es, es un virus nuevo, lo estamos estudiando, y con lo que sabemos ya de este tipo de virus, habría que diseñar un fármaco, un tratamiento específico para este virus, y en un caso ideal, que sea amplio para varios coronavirus. Eso también lleva tiempo, porque como digo, el virus lo estamos conociendo, digamos, en el día a día, y si fuera tan parecido a los otros coronavirus que circulan, no tendríamos este efecto de virus emergente. Entonces tiene particularidades que hay que identificar y caracterizar para atacar. Esa es la segunda velocidad, digamos. Esa es la segunda velocidad y yo creo que, más allá de que se han hecho muchos avances y que hay algunos tratamientos específicos que empiezan a salir en lo que se llama fase preclínica, hasta evaluaciones, digamos, en animales. También hay toda una etapa de validación que no nos va a permitir que esos medicamentos estén disponibles en un horizonte por lo menos de unos seis meses. Y la primera velocidad es lo que está pasando hoy. Hace tres meses que hay gente que está muriendo de coronavirus y tenemos que darle una solución. La solución es arreglarnos con lo que tenemos. Claro. Que quiere decir buscar dentro de los medicamentos disponibles. Entonces, existen, por ejemplo, antivirales que son antivirales, digamos, a amplio espectro, antivirales que no están diseñados contra un virus en particular, sino contra un proceso de la replicación viral, por ejemplo, que es común a varios virus. Entonces es por eso que hay antivirales que se usaron, por ejemplo, se probaron contra el ébola, que están utilizándose en ensayos clínicos ahora. Y también está lo que se llama el reposicionamiento de medicamentos. Es medicamentos que están aprobados porque son seguros para una aplicación terapéutica que quizá no tenga nada que ver con las infecciones virales. Se puede, a través de un proceso racionalizado, decir, ah, este medicamento por tal mecanismo de acción o lo que sea, puede también eventualmente tener un efecto. Entonces, lo probamos en el caso específico de COVID-19 para ver si podemos rápidamente, si funciona, que esté disponible para tratar a los pacientes. Claro. En la fase en la que estamos, ¿no?, entre esta tensión, en esta primera velocidad y la posibilidad de llegar a esa segunda con una especie de remedio específico, digamos, para ponernos en términos coloquiales, ¿esas fases en una situación de emergencia en la que estamos se deberían acelerar, se podrían acelerar o te parece que eso puede ser peligroso y mejor esperar e ir por lo seguro mientras mantenemos la tensión como se puede hasta ahora? Te lo pregunto específicamente porque en el día del país hoy se habla de un medicamento de uso veterinario, la ivermectina. ¿Es un antiparasitario veterinario? Que se está probando en in vitro en una universidad de Australia, que por ahora en Uruguay se mira con bastante escepticismo, pero que hay veterinarios en Argentina que están pidiendo que se pruebe ya en humanos. Es decir, hay quienes, no sé si movidos por el temor o leyendo realmente, quieren que se avance más rápido de lo que es habitual. ¿Te parece que eso es viable o te parece que es peligroso? Yo te diría ni muy muy ni tan tan. En realidad en este momento, en este momento, sí, todos los procesos, por ejemplo, desarrollar un medicamento desde la identificación inicial hasta que llegue al mercado, normalmente lleva entre 10 y 12 años. Y, o sea, obviamente no tenemos tiempo para esperar. No, claro. Y en las épocas de crisis hay, lo que yo decía, hay muchos de esos plazos se acortan, pero no nos podemos saltear etapas. No podemos, de la noche a la mañana, tomar un medicamento que es de uso veterinario y empezar a dárselo a la gente, sobre todo a la gente que tiene una enfermedad crítica. Y yo sé que está el argumento de, bueno, peor es que se muera de COVID-19. No, personalmente creo que no y éticamente no está bien. Estamos, sí, reduciendo los plazos. Hay algunas reglas que se flexibilizan porque normalmente para un medicamento lo que hay que demostrar es que es por lo menos igual de eficaz que el tratamiento estándar. Hoy por hoy, por definición, en estos virus emergentes no hay un tratamiento estándar. Entonces, claro, eso nos permite, sí, acelerar los plazos y lo que se está haciendo ahora sería impensado pasar en situación normal de un medicamento que está en fase preclínica a algunos resultados en células o capaz que en ratones, a evaluarlos en pacientes menos de un mes después. Claro. Pero eso, ¿por qué se hace? Porque los comités de ética y de protección de personas que evalúan las demandas para los ensayos clínicos se reúnen todos los días, están analizando los datos. Pero no quiere decir que porque uno dijo que tal medicamento puede andar, no podemos cobrar el grito. Sería muy irresponsable. Y si me dejas hacer una puntualización, que la hice el otro día, con respecto a la comunicación de los científicos, tenemos que ser mucho más cuidadosos. Yo, se me ocurren 10 ideas por día de medicamentos que podrían funcionar. Pero en esta situación donde hay una tensión enorme, donde todo el mundo está pendiente, yo no puedo, me tengo que guardar mis ideas para mí, salvo que tenga realmente evidencia científica razonablemente clara para creer que podría funcionar. Porque si no, pasa lo que pasó. Alguien dijo, y con mucha razón, que eso podría ser una posibilidad, pero pasamos de la ivermectina, podría ser una posibilidad a vamos a firmar una petición para que la empiecen a dar mañana. Claro. Ese tipo de bypass es muy peligroso. Hablando de eso, hay por lo menos dos importantes líderes mundiales, que son el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, Bolsonaro, que han puesto muchas fichas o promueven mucho el uso del medicamento llamado hidroxicloroquina, que se ha usado para la malaria y otras enfermedades. Te preguntaría cuál es tu opinión sobre este medicamento, que se está usando, como uno de los que se está usando como paliativo, pero en el caso, por ejemplo, de Bolsonaro, lo apuntala casi como una cura segura. Y también te preguntaría por otro tratamiento, que es un tratamiento más antiguo de la medicina, que se está usando, que es el de usar sangre, plasma de la gente que se curó para darle a los que están enfermos. Bueno, para la primera pregunta, no voy a entrar en política, pero yo tengo la, digamos, la costumbre de cuando no sé algo, le voy a preguntar al que sabe. Cuando yo no sé mecánica, cuando tengo que arreglar mi auto, le voy a preguntar al mecánico, cuando tenga que saber cómo gobernar un país, le pregunto a un presidente, y cuando tenga que saber si un medicamento funciona, le pregunto a un investigador o a un médico. Y es parte de lo que yo decía, los presidentes, muchas figuras públicas, lo que dicen tiene un impacto enorme, entonces tendrían que tener mucho cuidado antes de promover o de decir que es algo casi que milagroso. Hoy por hoy, nosotros estamos personalmente trabajando con la hidroxicloroquina desde hace un tiempo. El estudio que salió de Francia, donde toda esta, digamos, bola de nieve comenzó, la propia editorial de la revista científica que publicó el estudio, esta semana sacó un comunicado que decía que el estudio no había pasado, las etapas de validación científica y de revisión que se necesita hacer en ese tipo de estudios. Pero el problema es que el daño mediático, digamos, ya está hecho. Hoy por hoy no hay, yo no digo que la cloroquina no funcione, yo digo que no sabemos si la cloroquina funciona. Lo único bueno de todo eso, la hidroxicloroquina, lo único bueno de todo eso es que toda esta bola de nieve hizo acelerar las cosas para que se pusieran en práctica ciertos estudios clínicos mejor organizados, mejor diseñados, de los que vamos a tener resultados antes del fin de mes, para tener una idea más clara de qué podría pasar. Y antes de ir a la parte del plasma, es otra cosa que hay que tener en la cabeza. Ahora que estamos conociendo más cómo funciona la enfermedad, las diferentes etapas, yo creo, y esta es una opinión personal, que no tenemos que esperar encontrar lo que se llama a veces la smoking gun, el medicamento que va a curar a todo el mundo. Los pacientes son muy diferentes, la patología es muy diferente de cierto grupo de pacientes. Entonces, la patología es diferente según la evolución clínica, no es lo mismo un paciente que está con síntomas medianos o importantes en la primera semana de síntomas, donde lo importante es reducir la carga viral lo máximo posible, que un paciente que ya está internado y que está quizás en cuidados intensivos, donde la problemática, hay una componente viral, pero la problemática es sobre todo de una respuesta inmune exacerbada, donde lo que tenemos que hacer más que preocuparnos en un antiviral es tratar de controlar un poco esa respuesta inmune para que no sea deleteria para el paciente. Y por eso se está yendo ahora hacia tratamientos combinados, combinar un medicamento más de tipo antiviral con un medicamento inmunomodulador para controlar la respuesta inmune. Y para ir a lo del plasma, es una opción muy válida, no es nueva y es un recurso que se utiliza desde antes que existieran los antibióticos. La idea es tomar sangre de pacientes que se hayan infectado y hayan desarrollado una respuesta inmune, recuperar los anticuerpos específicos contra el virus, los anticuerpos neutralizantes que se pegan al virus para que no puedan infectar las células y hacer una transfusión a los pacientes graves para, sobre todo a los pacientes graves o con sintomatología moderada para combatir la infección. Es algo que se está probando bastante rápido que teóricamente debería funcionar, deberíamos tener resultados también bastante pronto, yo diría de aquí a un mes, pero también hay que pensar que no es algo que se pueda aplicar a todos los pacientes o a gran escala porque hay un punto que bloquea hoy que es no tenemos casi test serológicos disponibles, o sea, para tomar una muestra a un paciente y saber cuántos anticuerpos tiene para saber si puede ser un posible donante. Pero es una pista que se está explorando de forma bastante seria y que, por lo menos para hacer otro grupo de pacientes, yo tengo la esperanza de que funcione. Andrés Pizorno, muchísimas gracias por esta comunicación y, bueno, mucha suerte en todo el trabajo y quedamos a las órdenes. Gracias a ustedes y a las órdenes también. Hasta luego, un abrazo. Tenemos que actualizar hasta ahora los...